Lo estamos viviendo en forma... Bueno, ahora estoy un poco nervioso y la expectativa, bueno, que se haga justicia. No pensamos en otra cosa que en eso. ¿Hay pruebas suficientes como para condenar a estas personas a estar imputadas? Sí, sí, sí. Yo, mi abogado, tanto Carolina como Martín y la fiscal, me dicen que sí, me dejan tranquilo. Que todo va a salir bien y se va a hacer justicia. ¿Cómo han transcurrido estos meses terribles para ustedes, me imagino, con esta espera que se hace larga? Mirá, fueron casi tres años y yo siempre digo, es todo muy desgastante, muy agotador, que yo lo que necesito que esto termine, se cierre una etapa y gastar toda energía en la familia que decidimos con Vero arrancar. Ustedes han dicho que esto no fue una bala perdida, ¿no? No. No, no, porque esa bala tenía destino para otra persona. Lamentablemente, Cerita le pegó a ella, que no tenemos nada que ver. Pero no, no es una bala perdida porque se estaban tiroteando entre ellos. De hecho, gracias. Gracias, Gracias.